Espero que os guste y si no os gusta tampoco pasa nada, ¿vale? Las despedidas son una mierda. Y me di cuenta de eso cuando abrazé mi mamá en el aeropuerto. Porque cuando pisas suelo que no es tuyo, la gran palabra que es inmigrar puede ser una gran felicidad o volverse en tu contra. Porque cuando dejas tu país, tu tierra, tus costumbres y tu felicidad, no solo los extrañas, también te duele. Porque si no cumples con ciertos requisitos, el sueño y la promesa de un futuro mejor se van por la borda. Inmigrante. Puto inmigrante, regresa a tu país, vienes a robar una vida fácil. Fueron frases que nunca estuvieron dirigidas a mí, pero que sí escuché hacia otros de las mismas personas que me hablaban y me preguntaban cómo es que estaba, cómo me iba caminando en su país. Yo tuve suerte, suerte porque soy blanco, porque no soy moreno o negro, porque en tan peruano no parecía tan decente para ser latinoamericano. Tuve suerte porque pude tomar un avión que mis padres pagaron y no tuve que cruzar las vías en un coche de A20, que yo pude cruzar volando el océano en un barco probando el miedo de no llegar vivo a tierra. Tuve suerte porque tomé la decisión de irme. No me trajeron con engaños de algo mejor para luego prostituirme, no me vendieron, no me tuve que ir por miedo a que me mataran ni mucho menos, porque mi país se volviera trinchera en un país en guerra. Sí, la despedida es una mierda, pero ¿sabes qué es lo que es más? Que yo me fui y llegué a un hogar. Tuve dinero para poder estudiar y da la casualidad que me trataron genial, no todo el mundo lo tiene, llegan sin nada, solo con alegría de seguir vivos un día más, de buscar y de paso que les den una cachetada. ¿Qué me diferencia a mí del resto? Para que haya una gran diferencia entre los que miras mal y yo. Yo sí vengo aquí a estudiar, yo puedo hablar bien en español, yo me amoldo a tu lenguaje, a tus costumbres, me visto de acuerdo a lo que esperas. ¿Qué diferencia hay entre un francés que se muda a Madrid que un latinoamericano, marroquí o hindú? ¿Qué me diferencia a mí para que yo sí sea merecedor de tu respeto, de tu empatía, de tu humanidad y ellos no? Para que ellos sean unos putos inmigrantes que dañan a tu país y yo no sorpresa. Yo también tengo la palabra inmigrante tatuada en la frente y tú que llevas. Prejuicios que se esconden tras el intento de proteger a tu bandera o la esencia básica de tratar al que llega a tu país como si fueras tú el que llegara. Dime, ¿qué me diferencia a mí? Pero más importante, ¿qué te diferencia a ti? Gracias. Gracias.